Con 12 detenidos, en su mayoría estudiantes, culminó la jornada de movilización que durante la mañana de este martes desarrollaron un grupo cercano al centenar de estudiantes y de padres y apoyados vinculados con el movimiento ancuditano por la educación, quienes procedieron a obstaculizar el tránsito en el sector del Puente Pudeto, vía estratégica en el área norte de la Ruta 5 de la provincia de Chiloé. La jornada fue convocada en el marco del movimiento estudiantil de 48 horas, prevista para este martes y miércoles. Tras el diálogo entre carabineros y los dirigentes estudiantiles, se decidió la actuación de un piquete de la primera comisaría de Ancudo, quienes terminaron deteniendo a 12 personas, no sin antes generar momentos de alta tensión, producto de la aplicación de dispositivos disuasivos que generaron más de algún inconveniente. De hecho, una de las jóvenes afectadas por estos gases debió ser asistida por una ambulancia del hospital de Ancudo. Bueno, le puedo dar un valencia preliminar de lo que hasta el momento tenemos acá en el lugar. Tenemos 12 personas detenidas, ¿cierto? Por desórdenes públicos, ¿cierto? Y obstrucción a la vía. Una de ellas también está detenida por daños fiscales, por causarle daños al vehículo policial, al bus que nosotros poseemos. Este procedimiento se originó por la ocupación de la calzada de la Ruta 5, obstruyendo completamente el tránsito en ambos sentidos. Se dialogó latamente con ellos, ampliamente con ellos, en varias oportunidades. Se le dio varias veces tiempo suficiente para poder salir. Situación que no, ¿cierto?, se produjo. Por lo tanto, hubo que utilizar la fuerza racional y prudente para poder desalojarlo. Tras la dispersión de los manifestantes y la habilitación de la ruta, estos se congregaron en el sector del antiguo puente Budeto. En este lugar fue importante la mediación del presidente del Colegio de Profesores ante la Policía. Luis Ampuero Chihuay, quien llegó a acompañar a los jóvenes estudiantes, permitió que estos, en definitiva, se dispersaran sin mayor tipo de represiones hacia el sector céntrico de la ciudad, no sin antes referirse al incidente registrado en dicho sector. Nosotros hemos intercedido porque ustedes ven que los que están acá, en un 99,9% son jóvenes, son menores de edad, y creo que es absolutamente inconducente que la fuerza policial los reprima. Ya hay carabineros dialogados, ha dialogado un rato, y creo que el objetivo de los alumnos es de llamar la atención en un movimiento que ya lleva meses, que se ha cumplido. Creo que estos jóvenes han tenido un tremendo desgaste por luchar por una cosa que creen y que creemos mucho. Pero, sin embargo, nos enfrentamos a un gobierno, a autoridades locales incluso que entran en el juego de presionar, ya tratando de criminalizar un movimiento que no lo es para nada, y que las aspiraciones del estudiante los comparte hoy día más del 100% de la población, y creo que ya está bueno que el Ministerio, en forma irresponsable, se mantenga en el silencio, lo único que sea presionar, tratar desde virtual en el movimiento. Creo que todos los que somos actores del movimiento y que somos actores del mundo educacional, queremos que el Ministerio, una vez por todas, dé respuesta a los temas de fondo y dé una salida a esto.